Prestad atención al examen que vamos a tomar en Atelier Medi-Remei. Ahí está. Y que os cuáis que es muy. Me he quedado con 46. Me siente si se ha fallado. ¡No es verdad! Ha sido un éxito, lo habéis visto. ¿Han hecho un helado? Hombre, yo hubiese echado chocolate, algún sirope, ¿no? Algo que no ha sido pa' lo seco. Voy a hacer una pausa y voy a ir a entregarlo, que se me está acumulando mucho la fatiga y tengo poca magia. ¿Otra vez mu? Una carta de uno de tus maestros. Pero si solo he fallado una vez. Una vez. ¿Y sabéis lo raro que es que yo falle en una síntesis de un Atelier? Primero un helado y ahora que es una tarta. ¿Cuánta amistad debo tener con ella para que me haya saltado así los eventos tan seguido? A ver si podemos comprobarlo. ¡87 de amistad! Bastante, de hecho. Si entras a la torre de Elf Fork, tendrás que proceder a realizar varias batallas sucesivas. Los enemigos y el jefe final. Vale. ¿Y de qué nivel es? 25. Ahí está. Salmón dorado. Ese es uno de los que nos faltaba. O sea, justo consigo el salmón dorado y me voy a enfrentar al jefe y ¡puf! Pues menos mal que he guardado hace poco. A ver si podemos con este. Vale, 25. 232, vale, sí que podemos. ¡Wow, 100! ¡A ver cuánta experiencia da! Parece que sí, que más o menos a nivel 20 es el nivel que toca para enfrentarlo. Salmón dorado y ese otro. Me imagino que debe ser lágrima de espíritu o... ¿Qué ha pasado? El salmón dorado que has trabajado duro en conseguir ha traído a los osos del bosque. O sea, vamos a ver. ¿Me estás diciendo que cada objeto raro de una zona es un minijuego? Encuentra el salmón dorado dentro del límite de tiempo y podrás conservarlo en tu cesta. Falla y lo perderás. ¡Vaya! Bueno, o sea que si me ven, salen disparados. Pues eso no lo sabía. ¡Gracias! 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 Ahora sabemos que está en uno de los de abajo ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa esta vez?! ¿No hay algo que hay en la lista de diez? No hay nada, pero no hay nada. ¿Cómo lo haré? Vamos a ir. Así es. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya... Hace mucho tiempo. ¿Verdad? Vamos a ir a la caja. Vale. ¡Porque han querido ir al cementerio! Sí. Creo que era un error. ¿No? ¿No había algo? ¡No! ¡Espera! ¡No me salgo! ¡No me salgo! ¡No me salgo! Jajajajaja ¿Ué? Esto no sé si es porque ha pasado tiempo o porque hemos sintetizado algo que suele falta una estrella para el tope. ¡Vale! 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 ¿Qué me pide esta vez? ¿Consigue 3.000 de conocimiento o más? ¡Hecho! Lavao, 3.090. Lavao, 3.090.